Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a mostrar cómo hice mi tema de íconos. Este se llama Pixelitos, y como su nombre sugiere, es un tema hecho con pixel art. Lo primero que hice fue agarrar a Duaita para ver cómo era. Lo dupliqué y puse la copia en .icons en mi carpeta personal para testear. Luego modifiqué el index.tm para ver cómo era y reemplazé algunas cosas. Después de eso me di cuenta que era más fácil y práctico si quitaba todos los íconos de Duaita y metía los míos, en vez de reemplazar íconos. Así que borré todos los íconos de Duaita. Para revisar el nombre interno en las apps, revisaba usr.shareapplications o .localshareapplications y abrí los .desktop uno por uno. Y sí, para poder incluir el soporte a varios entornos de escritorio, me tuve que bajar varios y revisar sus entradas. Algo que me tomó algunos días porque eran alrededor de 200 entradas. Luego de eso fui testeando los entornos para ver que se viera de manera correcta. Otro problema eran los íconos que había dentro de las apps, porque obviamente no podía ver su nombre interno. Sin embargo descubrí que si abría el programa desde la consola con el pre-parámetro gtk-debug-interactive, podía ver todo el debug de la app y entre esos incluía el nombre interno de todos los íconos que se mostraban. Yendo más al proceso de crear íconos, lo primero que hacía era ver qué íconos me faltaban de dos maneras. La primera en .usrshareapplications y la segunda en una lista de íconos que tenía de personas que me habían pedido alguno. Luego abrí a .jimp, el cual configuré precisamente para hacer pixel art. Tengo un video mostrando la configuración por si les interesa. Y luego me ponía a hacer el ícono, obviamente inspirándome en el ícono original si era alguna aplicación como .jimp, .scape, .cat and live, etc. Lo que hacía era abrir el ícono original con mi visor de imágenes, poner la ventana como siempre visible y arrinconarla en una esquina. Luego de eso me ponía a hacer el ícono. Cuando acababa lo exportaba como 16x16, luego lo redimensionaba a 128x128 y lo exportaba en su respectiva carpeta. En caso de que sea una app cuyo ícono se pudiera reciclar, como por ejemplo los programas de configuración de los entornos, que regularmente ahí se puede reciclar mucho, lo que hacía era crear links, pero no podía hacer cualquier tipo de link. Debería ser un link relativo, que a diferencia de un link regular, este chica pudo un archivo que está en el mismo directorio, y no en un directorio específico. Si no hacía esto, cuando compartía el pack de íconos, simplemente daba errores. Lo triste es que me di cuenta demasiado tarde, y me tomó un día entero reemplazar los links regulares con links relativos. Usaba SpaceFM para hacer estas operaciones por dos motivos. La primera es que guarda las pestañas aunque se cierre el programa, y es bastante cómodo trabajar así. Y el segundo motivo es porque con SpaceFM podía decidir el nombre de los links al crearlos. Por cierto, SpaceFM también me facilita un montón el trabajo de pasar links regulares a links relativos. Al final, cuando tuve una cantidad decente de íconos, publicé el primer lanzamiento en Github y en Plink. Pero no es el lanzamiento final, puesto que planeo hacer más íconos para que el pack progrese. Como pueden ver, crear un paquete de íconos no tiene mucha complicación, más que tu talento al hacer íconos. Yo estoy empezando a hacer otro pack de íconos más tradicional con vectores, pero la verdad es que ahorita son pocos íconos y está bastante temprano. Y tú, ¿te motivarías a hacer tu propio pack de íconos? Si lo llegas a terminar, estaría interesante que lo dejaras en los comentarios. Bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden dar like y suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable de un tema distinto, de unirse a mi grupo de Telegram y de seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo. Adiós. ¡Gracias!